Me dices que no te cumplo ya, que tardes siempre en llegar Y otra quizás llegará a esperar, y eso no aguanto más No te beso más, no te beso más, no te beso más De esta forma cambiará Tus celos ya no soporto más, no sé lo que voy a hacer Buscando una solución estoy, y creo que ya la encontré No te beso más, no te beso más No te beso más, de esta forma cambiará Yo sé que tú arrepentirás de no haber tenido fe Tú gasté todo de mí que a ti, me obligaste a decir No te beso más, no te beso más No te beso más, de esta forma cambiará No te beso más No te beso más No te beso más No te beso más, de esta forma cambiará No te beso más, de esta forma cambiará No te beso más, de esta forma cambiará ¡Gracias!